Hola, mi nombre es Janie y soy hija única. Mis padres no podían tener otros hijos después de mí. Me querían demasiado y siempre estaban preocupados por mí. Un día, cuando estaba en segundo curso, un ladrón enmascarado irrumpió en nuestra casa y comenzó a gritarnos. Mamá inmediatamente me abrazó. Por favor, no lastimes a nuestra hija. ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde está? Oh no, suelta esa pistola, ok, te daremos todo, pero no lastimes a mi hija. Y luego, mientras mamá me abrazaba, papá comenzó a ayudar al ladrón a empacar nuestras cosas. Cariño, no te olvides del reloj de oro que tu padre te regaló antes de morir. Oh sí, casi lo olvido. Ah, y también tu collar de diamantes. ¿Dónde lo guardaste? Mamá, papá, no podemos darle todo. Simplemente llamada a la policía. No, no, cállate, cariño. Él es un ladrón, sabe lo que hace. No podemos interferir, necesitamos mantenerte a salvo. Sí, cállate, chica, y ve a tu habitación y tráeme algo precioso. Sí, cariño, has oído al ladrón. Vete, vete. Sí, por supuesto, solo espérame, por favor. Fui a mi habitación, saqué mi teléfono y llamé al 911. Minutos después llegó la policía y se llevó al ladrón que para entonces estaba cenando con papá. Sí, bueno, mis padres estaban estúpidamente enamorados de mí y me adoraban. La vida siguió así hasta que cumplí 15 años. Fue entonces cuando me dieron el regalo más mortífero del planeta. Fue algo que cambió mi vida para siempre. Pero antes de continuar, dale me gusta y suscríbete a este vídeo porque mi historia animada le dará mil dólares a una persona afortunada que se suscriba en los próximos siete días. Dile a tus amigos, a tu hermana, a tu hermano y a tu madre que se suscriban ahora. Al llegar a casa de la escuela ese día me sorprendió ver un extraño par de zapatos afuera de la puerta. Las viejas zapatillas estaban raídas y tenían agujeros en los costados y rumpí. Mamá, ¿de quién son estos zapatos? ¿Quién es ese? Sentados en la mesa de la cocina estaban mi madre y mi padre y una niña con el pelo rizado y desordenado. Jamie, esta es Susie. Ella es tu nueva hermana. La adoptamos porque sabíamos que te sentías sola y queríamos hacerte más feliz. ¿Ella es mi qué? Hermana, feliz cumpleaños. ¿Quién eres tú? ¿Qué estoy emocionado de imaginaros haciendo todas las locuras que hacen las hermanas? Vamos, no seas tímida, abrázala. Puedo ver que estás feliz. ¿Contenta? ¿Cómo se supone que esto me va a hacer feliz? Papá levantó las manos con desesperación. Estos niños de hoy, cuando mi padre me consiguió a Oliver estaba muy emocionado y él también. Padre Oliver era tu lagarto. Me miró confundido. ¿Y? Estábamos muy cerca, solíamos compartir el mismo cepillo de dientes. ¿Soy humana? Esto no es lo mismo. Hablas con tu madre. No os entiendo, niñas. Esto se está poniendo complicado. Pero mamá no parecía que fuera a ayudar. Estaba ocupada trenzando el cabello de la niña y diciéndole que tendrían fiestas de pijamas. No podía creer que mis padres hubieran adoptado a una niña sin siquiera preguntarme. Me tenían a mí. ¿Por qué querrían a otra niña? Entonces mamá me dijo que me llevara a mi nueva hermana arriba. Puse los ojos en blanco y saqué a la chica. Se veía un poco triste, lo que me hizo sentir un poco culpable. Oye, mira, sobre lo que dije allí no es que te odie, simplemente no quiero una hermana. Espero que lo entiendas. Volvió sus grandes ojos tristes hacia mí y por un momento pensé que lloraría, pero en cambio estalló en una risa maníaca. ¡Qué suerte! Yo tampoco quiero una hermana. Eso es bueno, así que dile a mamá y papá que te lleven de regreso, ¿vale? ¿Llevarme de vuelta? ¿Por qué? No soy una humana como tú. Merezco una familia. Me sentí culpable de inmediato y estaba a punto de abrazarla cuando dijo, sí, me merezco más que una familia. Merezco tu vida y te la voy a quitar. Con eso se dejó caer en mi cama y se fue a dormir. ¿Qué acaba de suceder? En la cena, mis padres apenas me dijeron una palabra. Solo hablaron con Susie, haciéndole preguntas sobre su antigua escuela, sus maestros y un montón de cosas aburridas. Parecía feliz con toda la atención que estaba recibiendo. ¡Qué molesta! De repente ella dijo, a partir de ahora celebraré mi cumpleaños hoy, porque ahí fue cuando comencé a vivir con todos ustedes. ¿Verdad, hermana? Estaba tan sorprendida que dejé caer el plato de espaguetis que sostenía, pero mamá y papá empezaron a aplaudir, llorar y cantar feliz cumpleaños. Este estaba resultando ser el peor cumpleaños de todos. Después de eso, las cosas se fueron cuesta abajo. En el desayuno de la mañana siguiente, Susie bajó con mi adorable top. Oye, quítate eso. Mi novio me lo regaló el año pasado. ¿No crees que deberías preguntar? Además, no puedes usar ese top con esas horribles zapatillas apestosas. Oh, ¿tienes un novio? Pareces el tipo de chicas que pueden tener tres novios. ¿Qué se supone que significa eso? Simplemente quítatelo. Inmediatamente mamá saltó en su defensa. Janey, compórtate. Ella se ve muy bien. Ella tiene nuestros ojos, ¿no? Mamá, tenemos ojos verdes. Los suyos son azules. Iros a la escuela a las dos. Susie me pasó la sonrisa más malvada antes de volverse hacia mamá con los ojos de cachorro más grandes del planeta. Está bien, mamá. Me cambiaré después de todo. Solo soy una niña adoptiva, no su verdadera hermana. Con eso se dio la vuelta y salió. ¿Qué acaba de suceder? Pero claramente su magia estaba funcionando porque mamá comenzó a llorar. Oh, Janey, ¿cómo pudiste a tu propia hermana? Regresó con su vieja sudadera con capucha. Luego le entregó un papel a mamá. Mira, mamá, mira lo que he estado dibujando desde que llegué a casa. Era una pintura de mamá, papá y yo con Susie. Y en la parte superior, con letras grandes, ella había escrito, mi feliz familia. Puse los ojos en blanco, que tenía cinco años, pero mamá comenzó a llorar y dijo, eso es hermoso, cariño. Oh, Janey, ¿por qué no puedes ser más amable con tu hermana? No podía creer esta casa de locos y me fui. Pensé que tal vez al menos me dejaría sola en la escuela, pero estaba equivocada. En el almuerzo llegué a la cafetería y la encontré almorzando con todos mis amigos. Empujé su bandeja a un lado y me senté. Os he estado buscando por todas partes, pero antes de que pudieran decir algo, Susie se levantó de un salto y se tapó la nariz. ¡Ew! ¿Qué es ese olor espantoso? Huele a calcetines sucios. Luego me miró directamente y dijo, estuvo bien hasta... Todas las chicas dijeron de inmediato que no llevaban calcetines, nadie excepto yo. Agarraron sus bandejas y una a una se alejaron. No podía creer que ella hubiera hecho eso. Después de que todos los demás se fueron, Susie se puso de pie y dijo, dile adiós a tu vida social, hermana. Nunca me llames hermana, te odio. Dejé mi bandeja y me fui a la siguiente clase. Tan pronto como el maestro comenzó la clase, la puerta se abrió y alguien entró. Oh no, no otra vez. Fue Susie. Tenía tantas ganas de hacerse cargo de mi vida que incluso se inscribió en todas mis clases. Ella me sonrió mientras se sentaba detrás de mí. Tragué saliva, temiendo los problemas que pudiera causar aquí. La maestra de inglés odiaba a los niños que llegaban tarde, así que naturalmente, tan pronto como entró Susie, la maestra terminó llamándola para que leyera. Susie parecía horrorizada. ¿Yo? Pero soy nueva. Sí, pero no, ciega. Susie se sonrojó y todos rieron. Casi me siento mal por ella. Esta profesora podría ser una verdadera malvada. Ahora date prisa, no tengo todo el día, princesa. Lentamente Susie comenzó a leer. Una de las chicas de la parte de atrás susurró en voz alta. Ella no es ciega, es simplemente tonta. Susie realmente estaba luchando para leer la palabra negro o solo estaba jugando con la maestra. Pero para mi sorpresa, los ojos de Susie estaban llenos de lágrimas. Realmente no sabía leer. Me llamó la atención e inmediatamente su expresión se convirtió en ira. Ella tiró su libro y le gritó a la maestra. No tengo que hacer nada con un sapo grande y feo como tú. Me voy de aquí. Con eso ella salió corriendo de la habitación. Esa noche durante la cena mamá y papá le preguntaron a Susie cómo estaba el día. Ella inmediatamente me miró. Tal vez tenía miedo de que les dijera que era disléxica. Estuvo bien, ¿podemos hablar de otra cosa? Papá no parecía haberla escuchado. ¿Cómo fueron las clases? ¿Hiciste nuevos amigos? De repente Susie saltó de su asiento y corrió a nuestra habitación. Mamá la llamó, pero ella no quiso escuchar. Sabía que debería haberme alegrado de haber encontrado su debilidad, pero no podía olvidar la imagen de Susie con grandes lágrimas en los ojos mientras trataba de leer. Sentí pena por ella, así que se me ocurrió un plan. Ven aquí, Susie. Te enseñaré a leer. Susie me fulminó con la mirada. Su mandíbula se apretó cuando dijo. ¿Quién te pidió ayuda? ¿Crees que quiero aprender a leer? Soy tan hermosa que puedo ganar dinero siendo influencer. Es la gente fea como tú la que necesita leer. Con eso me empujó fuera de la cama y se dio la vuelta para dormir. Toda la noche intenté pensar en qué podía hacer para que se sintiera mejor. Sabía que ella no era buena conmigo, pero tal vez si comenzaba a tratarla bien las cosas mejorarían. Al día siguiente tuve una idea brillante. Tiré sus zapatillas viejas y sucias a la basura. Y saqué un par nuevo de mi colección Louis Vuitton. Esperé a que se despertara y las viera. Seguro que estaría muy feliz, pero estaba equivocada. Ella lanzó un gran ataque. No puedo encontrarlas. ¿Dónde están mis zapatillas? Las tiré. Mira, te compré un par nuevo. Pero Susie estaba todo menos emocionada. Ella rompía a llorar y dijo. ¿Por qué? ¿Por qué me hiciste eso? Con eso agarró su bolso y salió corriendo de la casa mientras mamá y papá la llamaban. Entonces mamá se volvió hacia mí y por primera vez en mi vida me gritó. ¿Cómo pudiste ser tan mala, Jamie? Herir así a la pobre niña. Pensé que te crié mejor. ¿Yo? Ella es la reina del drama. Hice algo bueno por ella y está actuando así. Ve tras ella ahora mismo y tráela de vuelta. ¿Y por qué haría eso? Ha sido terrible conmigo desde que llegó aquí. Mamá me miró con ojos tristes y dijo. Tiraste los zapatos que le dio su verdadera madre. Oh no, no podía creer lo que había hecho Sally corriendo como un guepardo a la basura y comencé a mirar a través de ella frenéticamente. Gracias a Dios los zapatos todavía estaban allí. Los limpié rápidamente y usé pedazos de mis zapatos para reparar el daño. Luego me puse a buscar a Susie. La encontré en la estación de tren abrazando una foto y llorando. Tan pronto como me vio se levantó para irse, pero yo corrí hacia ella y le dije. Lo siento Susie. No sabía que tu madre los había traído. Luego le mostré los zapatos que había arreglado. Ella pareció sorprendida por un momento. Los arreglé para ti. Sé que no son los mejores, pero los encontrarás más cómodos y durarán más. Sé que me odias, pero nunca quise hacerte daño. Estaba asustada de que me quitaras a mi madre y a mi padre. Lo siento, por favor, ven a casa. Ella todavía no respondió, así que me levanté y comencé a alejarme. Estaba casi en la salida cuando de repente la escuché gritar. ¿No me vas a ayudar con mis maletas, hermana? Me volví para verla correr hacia mí. En sus pies estaban las zapatillas que acababa de arreglar. Fue entonces cuando supe que todo estaría bien después de todo.